Hoy de hecho es el primer día que se aplica el nuevo sistema de médicos de cabecera. Tenemos 15 médicos de cabecera más en la provincia. De hecho la idea es incorporar otra tanda el mes que viene. La diferencia sustancial que tienen que reclamar y que van a ver también los jubilados es que el médico de cabecera ya no solo va a pedir la receta, sino que tiene que hacer uso de la medicina clínica y tiene que atender al afiliado. Teníamos casos que el médico de cabecera ni siquiera le sacaba el pullover para atenderlo. Hoy tiene que darse una atención y esta atención se va a ver plasmada también en una mejora remunerativa para los médicos de cabecera. Antes el sistema era capitado, se pagaba por tanta cantidad de afiliados independientemente de lo que se atienda. Hoy hay un fijo, pero se paga por atención. De manera que esto fomenta, si bien se paga mejor, fomenta también a que crezca la tasa de uso. De manera que en el corto plazo se tiene que ver reflejado en una baja en los tiempos de espera de los turnos para los afiliados. O sea, para pasarlo un poco en claro, un afiliado va a ser atendido por un médico de cabecera y este médico de cabecera puede atenderle un resfriado, puede atenderle algunas otras patologías y después hacer la derivación si es necesario. Exactamente. Ahora el médico de cabecera tiene facultad para derivar a distintos tipos de estudios de diagnóstico por imagen y pequeñas intervenciones y hacer un seguimiento sobre esto. Si bien el afiliado ahora puede elegir médico de cabecera, que antes no podía, el ideal y conceptualmente el médico de cabecera tiene que tener un seguimiento.